¡Vamos! ¡Vamos! Estamos listos para tomar el avión, estoy muy nervioso Están más de 6 horas aproximadamente, así que es una bonita experiencia para poder contarlo en un futuro ¡Vamos! ¡Vamos! Acá tengo mi cangurera, acá estoy poniendo mi laptop Me van a entrar una cartilla Los audáfonos Seleccionamos La serie de que no me gusta y le damos a producir todo ¡Vamos! 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 En caso de evacuación, deje sus pertenencias a bordo An emergency lighting system will guide you to the exits O soplando por la boquilla Una luz activará al control ¡Vamos! 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 Llegamos a Madrid Estoy viendo ahora que el aeropuerto de Madrid es grande, como me lo contaron Y también que hay como unas escaleras eléctricas que te ayudan a correr más rápido Eso también hubo en Lima, donde estaba, pero solo había una Acá creo que ya voy tres y mi folder también, con todos los pasajes, que nada pueda pasar Vamos a conocer un poco Madrid, que es una ciudad que me llamó mucho la atención cuando era muy niño Yo ahora estoy acá, voy a aprovechar y también sobre el aeropuerto, que sí que tiene varias cosas Simplemente pasamos migraciones y ya estoy listo para recoger mi maleta, que está acá Así que vamos a recoger mi maleta Había un poco nervioso, lo curioso es que me preguntó sobre el Madrid y yo como sé bastante Ya como que no podía desconfiar, igual me preguntó en qué me ocupaba y todo lo demás Pero tranquilo, así que vamos a recoger la maleta, así que vamos a ver un poco lo que hay El vuelo más o menos duró algo de 10 horas, salía a las 10, 10 y media de la noche Y de verdad que ha sido un vuelo muy cansador, lo bueno de la TAM es que te da tu cena Ya al inicio ya del día, el desayuno que sí me ayudó un poco, pero ahí como siempre choca Aquí para recoger el equipaje y mi número es el número 5 Vamos a esperar mi maleta Ahí estamos apurados Y ya recogiendo la maleta tengo que esperar las 4 o 5 horas para poder tomar la conexión Hacia Las Palmas, así que vamos a recoger primero la maleta Así que vamos a tomar el boom para ir al próximo paradero Aquí con mis cosas Vamos a grabar, acomodas al bus Vamos a grabar, acomodas al bus Hemos llegado para terminar Gracias